¡Suscríbete! En cada partido que juegan y cada torneo que juegan La verdad que jugamos bastante mal Veníamos jugando en un buen nivel Y los últimos partidos, digamos, siempre sumando puntos Con una buena sensación de la Copa Club Y jugar así, la verdad que no está muy bueno tampoco Así que bueno, tenemos que trabajar en estos días Y pensar ya en el próximo partido del sábado ¿Igual es uno de esos partidos que se piensan como perdibles dentro de la temporada? La verdad es que no pensamos en eso en ningún partido Cada vez que entramos queremos ganar Sabiendo que hay más o menos chances, acorde al rival Queremos ganar siempre Sabemos que ellos también van llevando el ritmo del partido, digamos Y no tenemos que entrar en ese ritmo nosotros Pero bueno, queda una sensación fea en perder así tan rápido y jugando mal ¿En qué tienen que mejorar para tener un buen nivel Y poder jugar de mejor con un equipo así? No, creo que en todos los aspectos Siempre se puede mejorar un poquito más Solíamos los últimos partidos bastante bien jugar O mejor por lo menos en el giro Y en la relación saque bloqueo y defensa Y hoy tanto no funcionó Así que nada Ya jugaron durante la Copa Club Y ahora van a jugar durante toda la liga acá en la plata de local ¿Cómo le sienta el Polideportivo? La verdad que bastante bien Es un estadio muy lindo Esperamos incluso que la gente se cope Y venga cada vez más Y no sé por qué no Que se identifique también en algún momento ¿Cómo se ven para el sábado y para el martes? Bien, son partidos que En este caso nosotros creemos Que tenemos la obligación de ganar Al ser rivales directos Juegan parecido los dos Pero bueno, yo creo que Jugando como veníamos jugando Tendríamos que estar bien Gracias Nacho Y éxitos en lo que viene Por favor, de nada www.radio23.com.ar